Y el combate va a empezar, señoras y señores, va a sonar la campana, mi querido Tano. Bueno, vamos al combate, señoras y señores, esto es en tiempo real aquí. Ya el árbitro del combate dice, vamos señores, llama a los competidores, le dice, esto es de una vez, de una vez y vamos saltando, ya va al centro del ring, empezó el combate, el combate, primer asalto del combate, Amit del Rojo, el indio, abraza al colombiano, busca buena combinación de Jubegen Martínez de derecha e izquierda, Jubegen Martínez, ha empezado el combate, buen derechazo de Jubegen, Amit se sale de la esquina, viene nuevamente el colombiano con el ya de la izquierda, agresivo ha salido Jubegen Martínez a buscar, ha tomado la iniciativa Jubegen Martínez. A ver Tano, si te lograste ubicar mi hermano con la señal. Jubegen Martínez, aquí estamos ya viendo la actualización respectiva de la señal internacional aquí en nuestra pantalla, mi querido Nilton, un segundito y ya estaremos con todos los hierros. Mientras tanto yo le voy aquí llevando la emoción de este combate, 1'59", primer asalto, buena derecha de Amit, pero respuesta del colombiano, ya de izquierda, buena combinación, bien, el colombiano Jubegen con derecha, Amit intenta, Jubegen suelta a la derecha, el indiano echa hacia atrás, retrocedo y van a elegir el otra, buena combinación, izquierda y derecha de Jubegen Martínez, creo que el asalto va a ser para el colombiano. Buenos golpes está marcando Jubegen Martínez, la información en Tepay y Alinda, la radio de Santa Marta, ya esto es octavo de final, aquí avanzaremos a cuartos, aquí avanzaremos a cuartos, primer asalto del combate, buena combinación, recta de arena echa a la cara de el hindú Amit, se protege con la guardia el hindú, pero el combate es del colombiano. Ha salido Jubegen a buscar, buen, ya de izquierda, mezcla rápida de golpe de derecha e izquierda, a la cara del hindú, buena, ahora en las costillas falsas, buen combate, el de Jubegen derecha e izquierda, no descifra, el hindú Jubegen es una máquina de tirar golpes, primer round, transmite Bayalinda Radio, líderes del deporte, mueve la cintura Jubegen Martínez, combinación o percut, un jack cruzado que se fue al vacío, retrocede el hindú, Amit se defiende, pero Jubegen ha salido decidido, lo lleva contra su propia esquina, bien, buen combate el del colombiano, le ha tocado salir a perseguir Jubegen a la hindú, porque no busca pelea, levanta la mano, que dice, primer asalto, pide, a ver, lo han traído a la esquina, el guante, se le soltó el guante izquierdo, se le soltó el guante izquierdo al, al indio Jubegen, Jubegen Martínez, a ver Tano, te escucho, Tano, ya estamos listos en el cuadre de esta señal internacional, porque, bueno, mientras usted cuadra la señal, yo le sigo contando a los oyentes, y se fue, el primer asalto, porque esto es aquí, de inmediato, el árbitro del compromiso, es el luteano Sinuska, Jintara Sinuska, juez uno, esperamos la decisión, a ver, la tarjeta de los jueces del primer asalto, esto ha terminado, solamente el, a ver, han visto ganador a mí, los jueces, sorpresivo, sorpresiva, porque veíamos, al colombiano buscando el combate, pero solo uno ha visto ganador a Jubegen Martínez, el juez tres, bien sorpresiva, ha perdido el colombiano, no sé que vieron los jueces, claro, claro, sorpresa elegir a colombiana, se esperaba una, un resultado de los jueces distintos, pero bueno, en este momento, solo un juez, el juez tres, vio ganador al colombiano, y vamos al segundo asalto, va Jubegen por el combate, sabe que está abajo, vamos, lanza, tratando de empatar el combate, Jubegen lanza, un yate a la derecha, que se va al vacío, intenta, es difícil, y lineano, porque no da pelea, retrocede, y trata de sorprender con los golpes, pero Jubegen ha salido, mete el indiano, un reto a la cabeza de Jubegen, Jubegen, buena respuesta del colombiano, Jubegen Martínez, vamos Jubegen, sube la guardia, Jubegen, buen derechazo, Jubegen, buen punto, buena combinación de izquierda y derecha, sabe Jubegen, que tiene que nivelar el asalto, porque los jueces votaron en contra de él, solo uno lo vio ganador, vamos, dos quince por delante, buena combinación de golpes de izquierda y derecha, sin embargo, el hindú lo agarra, pero Jubegen no deja, va y lo busca, buen punto, ya con la izquierda, bien Jubegen, buen ancho de derecha del colombiano, en la combinación de izquierda y derecha, buen Jax de derecha ahora, el hindú ahora se ve sorprendido, por la salida del colombiano, que ha salido a buscar el combate, uno cincuenta, pelea difícil para Jubegen Martínez, vamos Colombia, combinación de percú de derecha, bien, bueno percú, y una linda combinación de izquierda y derecha, buen combate, ha mejorado su técnica, Jubegen, frente al hindú, buen remate, la combinación, el conversador de la India, lo agarra el árbitro, Sinuska, Jim Taras, llama la atención, que ahora es, por ahora el primer combate, lo ganó el hindú, pero este combate, ha salido Jubegen, en la búsqueda, viene colombiano, intercambia golpe, derecha, izquierda, buena combinación, un yate derecha, Jubegen, buena, ahora un cruzado con la izquierda, una recta, va, lo persigue, se monta en los patines, el hindú, no quiere buscar la pelea, le llaman la atención, porque está prácticamente obligando, a que el indio, a que el colombiano, lo persiga por el rim, no busca pelea, en este segundo salto, vamos, no hay combate en este momento, suelta a la izquierda, le llaman la atención, al pegador Amit, de la India, buena combinación, de derecha, izquierda, de Jubegen, vamos, opercú, derecha, izquierda, buena combinación, ahora, en la parte baja, buen combate, el de Jubegen, sabe que va perdiendo, por la decisión, de los jueces, de vivir en asalto, y busca ahora, obtener la victoria, buena combinación, de Jubegen, creo que este asalto, va a ser para el colombiano, si los jueces, no están viendo, nada distinto, a lo que estamos viendo, nosotros, tramite Vaya Linda, la radio de Santa Marta, persigue Jubegen, al hindú, que lo corre, parece que tuviera patines puestos, mis estimados, amigos de la conexión, vamos, Martínez, Jubegen, zona, de Liga Boys, sonó la campana, se acabó el segundo asalto, se acabó, el segundo asalto, y quedamos a la espera, del resultado, de los jueces, voy contigo Tano, a ver Tano, Tano, no señor, el Tano no está por ahí, lo tengo en la llamada, pero no, no me aparece, creo que este, y evidentemente, este, este asalto fue para Jubegen Martínez, solamente el juez uno, vio ganador, al hindú, el juez dos, el juez tres, el juez cuatro, y el juez cinco, vieron ganar, días nueve, es decir, el tablero, con dos asaltos, la puntuación, 20-18, vota el juez uno, a favor del hindú, empate del juez dos, victoria, 20-18, del juez tres, y empate, esto está empatado, y nos fuimos al tercero, definitivo asalto, para el colombiano, Jubegen Martínez, que ha salido, a buscar, el hindú no quiere pelea, buen ancho combinación, derecha y izquierda, llama la atención, el árbitro, Ciruzca, bueno, muy bien, vamos a ver, señoras y señores, avanza el combate, 2-35, buena combinación, y el hindú no sabe, para dónde correr, está que se baja del ring, corre, buena combinación, ancho combinación, de derecha a izquierda, uno perjuva a la derecha, lanza un yad, de izquierda, la pelea es del colombiano, el colombiano, Jubegen Martínez, avanzando, buscando avanzar a cuartos de final, buen gancho de Jubegen, no ha pegado el primer golpe, el indio, el combate en el asalto, este creo que para el colombiano, buena combinación, ahora saca una desesperada mano izquierda, el hindú, que no alcanza, y aquí, se cayó el hindú, no hubo golpe, lo van a recuperar, a ver, que pasó con el hindú, se ha caído, pero no hubo golpe, no hubo golpe, ya está cansado, el hombre, pero de tanto correr, porque no ha querido pelear, mis estimados amigos, así está la cosa, tantos canales y ninguno, no, si la tarde está de Caracol, el Caracol HD, lo está pasando, para los que lo quieran ver, pero claro, Sport, hoy nos dejó viendo un chispero, mi querido Tano, toca por el canal Caracol, que es el que tiene la señal, vamos, Jubergen, sabe Jubergen, que está ahí, en la acción, buena combinación, del colombiano, Jubergen Martínez, buena combinación, cansado el hindú, el colombiano, fresquecito, como una lechuga, buena combinación, ya de derecha, izquierda, está quedando, uno de treinta y cinco, buena pelea, de Jubergen, yo creo que va a ser ganador, va a avanzar, a cuarto de final, gancho de izquierda, de Jubergen, ahora lanza un recto, que se va al aire, pero no quiere el hindú pelear, el hindú persigue, se zapa de los golpes, del colombiano, con estos puntos, ya está cansado, el hindú, va Jubergen, ha ido por la pelea, ojo, cuidado, lo amarra, un cruzado de la derecha, un golpe del hindú, vamos, vamos Jubergen, lo persigue, el hombre corre por el ring, no da pelea, un minuto por delante, para terminar el combate, último minuto del tercer asalto, esto está empatado, pero aquí este asalto, va a ser para el colombiano, lanza una derecha, que se va, pega contra las cuerdas, porque el hindú no da pelea, vamos, vamos Colombia, vamos Jubergen, el depredador Martínez, busca el combate, hace buena combinación, buena, en la cara del hindú, bien, bien pasando los golpes, el colombiano, buena técnica, de Jubergen Martínez, señoras y señores, estamos, en este combate, de Jubergen Martínez, el colombiano, tiene que ir, el colombiano, en la división, de los, de los moscas, masculino, buena combinación, contra las cuerdas, el hindú, el combate, del colombiano, creo que si los jueces, están viendo, lo que yo estoy viendo, tiene que ser, vuelve, corre de un lado a otro, no quiere saber nada, del combate, está cansado, rogando que esto termine, creo que el combate, va a ser para Jubergen, buena combinación, de derecha, izquierda, de Jubergen, y terminó, terminó el tercer asalto, esto es de Jubergen, este, pegador hindú, lo que hizo fue, correr y correr, mi querido Tano, casi que hay que prestarle, los patines Tano, al hindú, estamos pendientes, de la decisión, Tano te escucho, Tano, aquí estamos, bueno muy bien, estamos pendientes, de la decisión, ya terminó el combate, y creo que la decisión, va a ser, va a ser, para el colombiano, aún nos conocemos, las tarjetas, no llega la actualización, vamos a ver, ahí va, el árbitro, el lituano, Gintaras, Siuscat, a llamar a los bolsadores, al centro del ring, la esquina azul, el colombiano, la esquina roja, la del hindú, y vamos a ver, la decisión, señoras y señores, a conocer la decisión, de los jueces, en lo que vimos, esquina azul, Colombia, Jubergein Martínez, Tano, ha ganado el combate, ha ganado el combate, Jubergein, por decisión, 4-1, Tano, Tano,